Música 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 Saludamos a las videoproducciones Pita, aparte a su amigo Sí, servidor César Mojica Desde Mezcala, la gran gente que sabe y conoce El maripeo Y que hoy, 23 de octubre No iba a ser la excepción Así que, hoy vamos a vivir la jugada Acompáñenos a ver esta gran jugada De Rancho Mil Amores Y Los Guerreros Implacables de Betillo Reyes Una gran mandota que tenemos ahí en el escenario Los populares Y bueno, pues a tantito Pues ya se la sabe Los Guerreros Implacables Los Guerreros Implacables Porque cada uno de estos guerreros Usted gana el honor De demostrar su valentía y destreza En los lobos de estos dos Al líder de la Palomilla Betillo Reyes Vengase, compadre Ahí está, que dirige Atinadamente Ahí está Palomilla Los Guerreros Implacables Vengase, por acá, a este lado Por allá, por allá Allá va el Junior Vengase, muchacho Vamos allá va el Junior Y también saludando a todos Aquí el líder de la Palomilla Guerreros Implacables ¡Venga, ahora sí, señor! ¡Órale! ¡Gracias, gracias! ¡Y ahora, papi! ¡Órale! ¡Ahí está! ¡Una estima de triunfo y gloria Para nosotros! ¡Gracias, padre mío! ¡Llegaré y tocaré tu puerta! ¡Me abrirás y al verme me dirás! ¡Pasa! ¡Pasa, mi valiente jinete! ¡Los valientes ganaderos! ¡Los valientes aficionados! ¡El garibón ranchero que hoy se dieron cita! ¡O sea, hijos míos! ¡Su boleto de entrada ya está pagado! ¡Amén! ¡Amén y amén! ¡Que gane mejor! ¡Fuerte ganaderos! ¡Fuerte jinete! ¡Fuerte jinete! ¡Ale vos! ¡Ale sí señor! ¡Ale! ¡Está pinchando hasta cruzando! que se mime más, nos está motivando al cual implementa eso el factor de empresa en los coros ya en los coros ya en los coros en los coros ¡Ábrete! 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 ¡Lucho! 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 ¡L塞ロomie! ¡Lucho! 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 ¡Vuelta! ¡Uno, dos! ¡Agárrese! ¡Y además el hombre a la carrera, el hombre de negro, a Ciruleo, la gente de Rato Reyes, ¡Prenta el caliente, la vuelta, la vuelta, la vuelta! ¡Agárrese, amigo! ¡Dos de abierta, los chorreos! ¡Sigue! ¡Y aquí el polonza! ¡Y aquí asegura! ¡Agua, chavazo! ¡La última tanda! ¡Letal, letal! ¡Agárrese, mijo! ¡Agárrese, maizero! ¡Cuidado, zaparrito! ¡Venganazos! ¡Venganazos! ¡Agua, chaval! ¡Agua, orgilio! ¡Y aquí la policía! ¡La policía municipal! ¡El amigo Nazcala Guerrero! ¡Ciudad, los proyectos echaron de ganas para el bien del pueblo! ¡Ahí está! ¡Listos! ¡Muy bien! Hoy, el sábado 23 de octubre, todos los caminos a los que están aquí con nosotros se vieron la oportunidad de llegar a este lugar a ser ustedes bienvenidos. ¡Vamos a pasar un buen rato después de un mal tiempo! ¡Vamos a pasar un buen rato después de estrellas! ¡El chayon suficientemente! ¡Muy bien! ¡Listos! ¡No he salvo! ¡Vamos a pasar unsover! ¡ dużo de la policía! ¡Esto ygnuno! ¡Muy a lohacia, Flores Alfonso! ¡Liola, joven, br DJ! ¡Liola, llevandos todavía! ¡Liola, Petersburg, perecina la vida! ¡Alessandro! ¡Liola, salvario, tor定 effecto! ¡Liola, guerrero, vader! ¡Liola, jugan, ay! No hay nadie, ya no quiso saber de los públicos desde mañana, y no importa cómo estén los cinco pasos, vamos a contar lo que le advierte la bestia. ¡Oye, hay de baile, hay de baile, hay de baile, y la gente! ¡Al estilo Polima! ¡Y cuento! ¡Cuento, cuento, cuento! ¡Al en suyo! ¡Al estilo Polima! ¡Y cuento! ¡Cuento, cuento, cuento! ¡Avárense! ¡Machas! ¡Machas, bollas! ¡Se va! 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 ¡Se lo llevó! ¡Se lo llevó! Richard Iberti dice parte del compadre de la novia, de la novia, de la reina, de España arriba. ¡Ay! ¡Vieron a mandar saludos! ¡Vamos a la novia! ¡Vamos! El compadre de Manuel se llama. ¡Listo! ¡Vámonos! 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 ¡Avile seréito! ¡Avile seréito! ¡Avile seréito! ¡Vámonos! ¡No puedo, pobre viejo! Ayúden los pentibles abiertos para que se fútbol, ¿no?! ¡Vámonos! ¡Hoy está el saludo para mi compa Chanti! ¡Hoy está el saludo para mi compa Chanti! ¡Vamos a leer! ¡Échenme cabezado, muchachos! ¡Échenme cabezado, que ha sido todo! ¡Ahí va el hombre, ahí va el hombre bajando lentamente! ¡Ahora sí lo baja sin arras! ¡Mirante, me dio la mano donde quiere pelear! ¡Ahí va Cachuelda, ahí va Cachuelda, ahí va Cachuelda, ¡hoy va Cachuelda! ¡Acá lo ha necesitado! ¡Mirante, Cachuelda, viento negro, viento negro! ¡Cachuelda se fue, Cachuelda, Cachuelda! ¡Viva! 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 ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Ale, ahí en sí lo más! ¡Fuerza! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!